El nuevo paso hacia la CV95 por detrás del colegio Oleza y sobre las vías del tren, que debía abrirse hace ya tiempo, pero que en un principio, como se anunció en un principio, pero que se atrasó como consecuencia de un nuevo proyecto que presentó el equipo de gobierno anterior, en concreto su concejal, el concejal del área anterior, Antonio Zapata, para mejorar el proyecto, hace que finalmente esa carretera y esa zona se abra al tráfico esta misma semana, no cuando se tenía que haber abierto en un principio, pero sí por fin se va a poner solución a esos problemas históricos del tráfico en estos últimos años en el casco urbano de Orihuela. Ya se ha asfaltado todo ese trayecto desde la entrada por detrás del colegio Oleza hasta la salida, donde está la rotonda que conecta con la CV95. Se han asfaltado dos carriles, uno de entrada y otro de salida y está todo preparado, nada más que hay que abrirlo al tráfico para que empiece a rodar los vehículos y para que se pueda inaugurar de forma oficial ese trayecto que va a suponer un grandísimo alivio al tráfico rodado en el municipio, en el casco histórico y en el casco urbano para ser más concretos. Esa zona quedará prácticamente terminada a falta de incluir la rotonda que también conectará con la avenida de la Vega y con la avenida Marqués de Molins, una rotonda que se preparará y se colocará en un sitio donde ya se establece, está preparado para establecer la redonda, pero que de momento no se ha puesto. Lo más inmediato y lo más urgente es abrir al tráfico esa carretera para que los conductores no tengan que dar el rodeo que todos conocemos para llegar a zonas como la CV95, a zonas como Correntías o con dirección a Bigastro o Torrevieja.